...que por una cuestión estacionaria se viene la alta demanda pediátrica, que estamos teniendo más consultas en la guardia, como dije los otros días, hay un 35% más de consultas con respecto a otros años anteriores, producto de que, como habíamos dicho, la situación social hace que muchos pacientes que tenían una cobertura hoy deban ser atendidos por el sistema público. ¿Desde cuándo ustedes justamente están viendo que está aumentando la demanda de gente que tenía obra social o prepaga y ahora está acudiendo al sistema de salud público? No, en el último tiempo viene en aumento, pero también es importante aclarar que no es solamente en pediatría, sino que es en todas las áreas. Tenemos más cantidad de cirugías programadas, tenemos más consulta de adulto por guardia y más consulta de adulto de consulta pediátrica. Entonces esto es una realidad que se viene manejando en todos los aspectos de la salud, en todos los ámbitos. Bueno, una de las estrategias es, como venimos haciendo, es ampliar. Nosotros tenemos mayor cantidad de camas. Durante la pandemia se aumentó la capacidad de adultos y ahora estamos ampliando la capacidad pediátrica. Pero bueno, este 35% lógicamente que se sienten las guardias en la consulta, en la mayor consulta, en la mayor pretensión en los equipos. Hay un 40%, por ejemplo, más de consultas por consultorio externo, que no es la consulta de guardia de emergencia. Entonces ese 40% de cirugía, traumatología, ginecología, también afecta y satura a nuestros consultorios externos. Este aumento del 35-40% de la demanda se ve en todas las especialidades. Venimos de una catástrofe nacional, de una emergencia sanitaria nacional y los relojes de los hospitales no cesan nunca porque las atenciones no se pueden parar. La patología pospuesta, tuvimos dos años y medio hablando solamente de COVID y se pospuso un montón de patología. Entonces esa patología pospuesta es la que estamos atendiendo hoy. Entonces los relojes de saturación de nuestros equipos continúan estando siempre activos. Desde ya que estamos intentando generar mayor ingreso de pediatras al sistema, lo que pasa que en algunas especialidades, terapia intensiva, pediatría, el talento humano es muy finito. Entonces no es que tenemos sobrepoblación de pediatras. Hay muy pocos pediatras con un talento humano muy específico, ni hablar de los terapistas pediátricos. Entonces es muy difícil captar. Es una realidad de Rosario, de la provincia y de la nación. Sale en todas las noticias la escasez de pediatría que hay en toda la Argentina.